Cuando se murió mi madre Mi novia me votó Ella hablaba siempre claro Y con esa me predino Nunca tapes la verdad Al pan, pan y al vino vino Mi novia me votó Mi novia me votó Ella siempre aconsejaba Y lo dijo con certeza Árbol que nace torcito Jamás un tronco endereza Mi novia me votó Mi novia me votó Mi novia me votó Ay, yo quiero un nuevo amor ¿Y qué se piensa ella? Que me voy a echar a morir Más malo que vive gente ¿Cuál es ese? La pelusa, compay Ya yo tengo una chiquita Que le llaman la pelusa Que nunca se pone blusa Parece una muñequita Cuando bailes muy bonita Es verdad, es verdad Esa es la verdad Y yo tengo una coqueta Que le llaman la violeta Que ella baila en la claqueta En el parque o en la mesa Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una cha Que es simpática y bonita Que ella saca la lengüita Y en su baile grita y grita No se cansa de bailar No se cansa de bailar Ay, baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Pero que baila suavecito violeta Que te están mirando ya Pero que mira como baila Como goza esa prieta Que te están mirando ya Ahí baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Cuando esa negra baila Se le cae la trusa Que te están mirando ya Pero que mira que guasito Viene con tumbao Que te están mirando ya Y llegó Del segundo frente oriental El alicate del sol Mueve los hilos sonoros muchachos Sacude, sacude, sacude Opla, sopla, granizado Que te están mirando ya 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 Pero que baila, 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 baila suave mamá Que te están mirando ya Un homenaje a Matamoros yo le quiero brindar Que te están mirando ya Ay, baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Yo sé que tú bailas y no te disgustas Que te están mirando ya 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 ¡Gracias!